Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, ey, Maríao no sé si lo vení For real, madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, ey, Maríao no sé si lo vení Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Ey, Maríao no sé si lo vení, a cualquier maya le marco A lo Cristiano Ronaldo, tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a lo vení blanco No puedo parar si paro o me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, ey, Maríao no sé si lo vení, a cualquier maya le marco For real, madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, ey, Maríao no sé si lo vení, a cualquier maya le marco Te seguí, me cambié de carril, ey, de los dulces que tengas que pedir